Finalmente el Guadalajara pues cumplió con el objetivo que tenía de vencer nuevamente a su antagonista de Jalisco y además pues seguir ahí en la pelea con Tigres por el liderato general de la Liga MX Femenil, ¿no? Sí, creo que era importante sacar estos tres puntos ya que no les separamos, se podría decir, por más a los de abajo y pues ahí estamos, ¿no? Ahí peleándole el liderato al Tigres. Se cumple el objetivo de evitar que Atlas las alcanzara en puntos y además pues ya poner un colchoncito de seis puntos que les permite ya pensar en la siguiente jornada y en ir a Torreón a ganar en una cancha en la que también suelen hacerlo y que particularmente a ti se te acomoda mucho, ¿verdad? Sí, creo que era importante sacar esta victoria para ir en rachadas para el siguiente partido y creo que sí, creo que Torreón se nos ha acomodado bastante bien y esperemos que así siga. Oye Arleta, había platicado contigo en semanas anteriores, eres una defensa goleadora, 15 goles con el Guadalajara antes del inicio del torneo, no se te había dado la anotación en este pero ya anotaste con León en el penal y el día de hoy repites, ¿no? Repites anotación, estás en rachada, ¿no? Dos partidos consecutivos marcando y colaborando para que tu equipo cumpla con su objetivo de acercarse a los puestos de la liguilla. Sí, yo creo que ya con ese primer gol que anoté, creo que ya se van a venir los que siguen y los que siguen, ya de aquí para arriba. Como subcapitana, porque hay que decir que eres la subcapitana del equipo y jugadora de formación rojiblanca, disfrutaste ganar este partido, ¿verdad? Le cumpliste a la afición que el día de hoy se dio cita y pues buena entrada, ¿no? Casi 5.000 aficionados vinieron el día de hoy a apoyarlas. Era lógico que se iba a presentar esta situación, porque clásico, porque los dos necesitábamos ganar para ver quién se separaba, para ver si se nos juntaban. Creo que las dos salimos al partido muy complicado, muy intenso y afortunadamente nos tocó sacar el triunfo a nosotras. Micapi, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues ahí están las palabras de Arletto Bar, una de las protagonistas de este partido, pilar de la defensiva rojiblanca, pero además también defensa goleadora del rebaño sagrado femenino.